Presenta Nativa Más, agua mineral más jugo de fruta sin azúcar añadida. Qué bueno, qué bueno saber eso. Qué bueno, se presentan el 11 de septiembre aquí en Montevideo. Sí, vamos a volver después de un rato. ¿Cuánto hacía después de un rato? No, tocamos en octubre del año pasado. Ah, en el Cosquín Rock. Cosquín Rock. Es verdad. No hace tanto tiempo, pero así con ese formato así sentadito, tocando acústico, hace ya un tiempo. Ahora, ¿son conscientes de esto que decía Coco de lo que generan en la gente y cómo están metidos en nuestras emociones? Qué bueno, qué lindo. Yo creo que traemos un poco de la cara de Brasil y creo que la gente acá tiene una buena mirada hacia Brasil, ¿no? Entonces traemos un poco de esa alegría. ¿Cómo surgió Paralama? 35 años ya, más de 35. Más, un poquito. Sí, era la voluntad de tocar juntos, de tocar, hacer música, que en Brasil era muy raro para los jóvenes. Entonces, no había conciertos y bandas en esa época, los fines de 70. Y empezamos a tocar porque queríamos hacer música, tocar para los amigos. Fue eso. Y ahí hubo una movimentación cuando se cayó la dictadura, de una apertura así para todas las áreas, las artes y todo. Entonces, todas las bandas que estaban ahí contidas fueron a las calles y ahí estábamos nosotros. Y con Viana, el vocalista, ¿se conocen desde jovencito? Sí, desde los 12 años, 12 años, andando de skate por Brasilia. ¿Pero ya hacían música? No, no. Herbert ya tocaba, él siempre tocó, desde chiquitito. Yo empecé un poquito más influenciado por él y por todo lo que hacemos era música, skate y música. ¿Y esas letras de dónde surgían? Vivencia de nuestra vivencia, de muchas cosas autobiográficas. ¿Y la primera vez que se presentaron como banda? ¿Te acordás del día? ¿Cómo fue ese momento? Fue en la universidad. Yo estudiaba en la universidad y había un festival. Y nos inscribimos con algunos temas, pero ninguno pasó. Ninguno de esos fue aprobado. Ninguno de esos temas fue nada. No, no. Entonces, pero en el día de la presentación del festival, yo conseguí que tocásemos en el intervalo de los temas. Ajá. Entre las presentaciones y el resultado. Como una cosa extra. Ajá. Y ahí fue la primera vez. ¿Qué bien? Y fue encantadora. Y desde ese momento pensamos, nunca más queremos hacer otra cosa. ¿Cómo fue que se les ocurrió el nombre? El nombre Paralamas dos sucesos. Ah, eso es una broma, un chiste así. No quiere decir nada. ¿Sabes qué es Paralamas? ¿Sabes qué es? No. Es guardabarros. ¿Guardabarros? Como encima de la rueda de la bicicleta. Sí, de la bicicleta. Es un guardabarro, ¿no? No quiere decir nada. Del éxito. Los guardabarros del éxito. Es decir, la traducción. Qué bueno, qué bueno. No teníamos compromiso con nada. No sabíamos que íbamos a tener que explicar eso acá y poner en la tapa del disco. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Pero tu vínculo con Uruguay, con nosotros, siempre fue un ida y vuelta porque tu papá también era diplomático, tenía que viajar para un lado y para otro. Y estuviste, de hecho, viviendo en Uruguay, ¿no? Vivimos acá tres años, 68, 9, 70. ¿Y el español lo agarraste acá o así, por ahí? Sí, por aquí, sí. Después empezamos a volver ya como banda para América Latina. Entonces, volvió, fue volviendo, más o menos. ¿Cómo es seguir tocando después de tantos años y mantenerse vigente, ¿no? Algo que no le pasa a muchas bandas. Bueno, nuestras ganas, como te dije, de tocar, sigue la misma. Tenemos muchas ganas de tocar, de estar juntos. Es nuestra vida, es lo que hacemos, lo que nos gusta. Entonces, siempre estamos tocando, ensayando, haciendo música, siempre por ahí. ¿Dónde viven? ¿En Río de Janeiro? Están todos, toda la banda vive en Río de Janeiro. ¿Y cómo es ese método de trabajo? ¿Tienen días de ensayo, se juntan cuando va a haber una presentación? Sí, cuando va a haber una cosa especial como acá, para recordar ese acústico. Es una cosa mezclada, ¿no? Es acústico con el concierto que estamos haciendo en Brasil, vigente ahora. Entonces, estamos ensayando para hacer esa mezcla. Pero, normalmente, combinamos así una o dos veces por semana para encontrarnos y, a veces, solamente para charlar y tocar cosas así. No necesariamente para hacer música. Eso viene naturalmente. Tantos años juntos, también se creó una amistad más allá del compromiso comercial, ¿no? Sí, fuimos descubriendo y nos conociendo y nos aceptando. Una familia. Una familia. Y como familia, ¿cómo vivieron en ese momento donde Diana sufrió aquel tremendo accidente junto a su mujer? Que lamentablemente fue un momento más difícil que pasamos, claro. Pero siempre tuvimos así mucho otimismo. Siempre pensamos que íbamos a pasar por eso y pensábamos así, ¿cuándo vamos a volver? ¿Será así? ¿Será asado? Y fuimos yendo así, pasito a pasito, con él empezando a tocar después en hospital todavía. Después, en su casa, nos juntábamos todos los días casi. Y eso lo ayudó mucho, la música para la memoria. Y para salir adelante también, ¿no? Porque fue como un meador, ¿no? Y estar haciendo lo que hacía antes, ¿no? Puedo hacer, tocar y cantar, eso fue fundamental. Se está haciendo. Claro. ¿Y cómo fue esa presentación después de todo eso? Ah, muy emocionante, muy emocionante. Porque teníamos esa certeza, pero claro que era una cosa incierta. Claro. Y cuando se realizó, fue una emoción muy grande. Todavía es, todavía es. Claro, cada presentación es una emoción. Y cada una es especial. Claro. En la época aquella que viviste por acá, por Uruguay, ¿cuántos años tenías? Nueve, nueve años. ¿Y que ibas a la escuela? Yo soy 61. ¿Vos sos del 61? Ajá. ¿Y qué, ibas a la escuela? Tuviste tres años. Escuela, ¿te acuerdas algo de esa época? Liceo francés en Carrasco. Ajá. Ah, mira. ¿Y recordás algo que te gustaba Uruguay? Me gustaba mucho. Yo me acuerdo bien ir a la playa ahí en Carrasco, pero con el tiempo así como está hoy. Sí, sí. Sin sol. Ajá. Con frío. Con frío, pingüines a veces. De verdad, me acuerdo de eso. Ahí es más lindo Río de Janeiro que yo. No, pero me encanta eso. Tengo buenos recuerdos. ¿Y se escuchaba alguna música uruguaya en tu casa en algún momento? Sí, mamá escuchaba, pero no me acuerdo bien. Ajá. Poco, poco. Poco, poco. Viste que los uruguayos y el fútbol tenemos también una relación como ustedes muy estrecha. Ya sé, ya sé. Muy estrecha. Claro. Vi, ¿y tenés conocimiento de alguna de las bandas uruguayas? ¿Te gusta alguna en particular? Ya tuvimos algunos contactos con No te va a gustar, La Vela Puerca, La Vela Puerca, El Cuarteto de Noz. Mira, es bien. De todo el top. Alguna cosa. ¿Cómo se hace relación con los músicos? ¿Hay intercambio? ¿Hay reuniones? A veces más fuerte. A veces tenemos interacciones más grandes, así como tuvimos con Tito Pais, por ejemplo, de componer juntos. Entonces, acá todavía, bueno, Herbert grabó con No te va a gustar, grabó unos temas. Es una cosa natural, pasa así de invitaciones, de conocimientos. ¿Cómo resultó para Lamas, además de ser conocido y famoso en su país, el trascender, pasar fronteras? Porque es una de las bandas que ha tenido renombre en varios países. Siempre tuvimos esas ganas de desafiar, de desafiar, de conquista. Ya éramos bien conocidos en Brasil cuando empezamos a salir acá. No era necesario, pero era una ganas de conquistar, de conocer gente, otras culturas y mezclar. Siempre fue así. ¿Y a ustedes también les gusta un poco mezclar, recién hablábamos fuera de cámaras, el tema de la música nordeste, por ejemplo, de Brasil, con música africana? Sí, con música africana, con música de Caribe, con el interior de Brasil. Vamos agarrando las cosas que nos encantan y trayendo para adentro. Y ahora en Casi Acústico, el 11 de septiembre, ¿qué vamos a estar escuchando? Porque hicimos unos conciertos en el Solís hace unos ocho años y fueron tres conciertos muy importantes para nosotros. Tenemos buenos recuerdos. Y era una cosa bien acústica que estamos haciendo en esta época. Y ahora para volver a un teatro acá, pensamos hacer una cosa más o menos como fue ahí. Sí, pero ahora estamos haciendo un concierto que no es acústico. Entonces vamos a hacer esta cosa casi, casi, casi. ¿Y se adaptaron al techo a hacer todos los conciertos bajo techo después de aquel concierto de que llovió a torrencial y no pudieron actuar? Sí, en el 86. Ahora buscan todos escenarios con techo, no buscan más escenarios abiertos. Por la duda, plan B. Vamos a estar sentaditos, pero algunos arreglos son un poco más como era del acústico, algunos son los que tocamos hoy. Ahora es difícil escuchar la música de ustedes si están sentados. No se pueden parar. Imposible. Esto es complicado. ¿Pensaste alguna vez en venir a Uruguay, pero a vivir? Ya pensé. Ya pensé, sí, porque es un país muy lindo, muy encantador y tengo buenos recuerdos de cuando viví. Siempre que venimos fuimos bien, con gente muy buena así que conocemos. Entonces siempre pasó por mi cabeza, Herber también pensaba así. Mirá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo venís vos de pasar por donde vivías cuando eras chico? Sí, siempre voy a ir. Nosotros somos muy amantes, además, por la pantalla de nuestra tele, vemos muchísimas telenovelas brasileras. Y hay algo que nos gusta, además, que fomenta muchísimo el arte de Brasil. Uno ve las telenovelas y a partir de ahí escucha la música, las imágenes del lugar. Es algo que es una ventana importantísima también para el turismo de Brasil, ¿no? Por supuesto, sí. Pero mismo así, bueno, quizás por eso acá es una cosa un poco escondida, sí. Mucha gente no sabe cómo es, pero yo sé. Bueno, y próximas presentaciones después de la de nuestro país, ¿cómo se viene la banda? Seguimos ahí por Brasil, tenemos varias fechas. Tenemos Rock in Rio, vamos a hacer el 6 de octubre, el último día de Rock in Rio. Bueno, buenísimo. Así que viene cargado el año, es lo que queda del año, en realidad. Bueno, Virre, sin duda es el 11 de septiembre a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre Casi Acústico para Lama. Que no, el auditorio no lo conocés todavía. Nunca fui. No puedo verlo todavía. Todavía no. La verdad que... Pero me dicen que es muy lindo, muy grande. Bueno, vamos a pedirle un brindis, siempre le dedicamos a alguien o a algo. ¿A quién le dedicamos este brindis? Salud. Al país, al Uruguay, en un país que nos encanta. Muy genial, salud. Bienvenido. Muchísimas gracias, eh. Vamos a la pausa. Lo despedimos con un fuerte aplauso a Luis Ribeiro. Para Lama, ¿no? Usted está, bravo. Pausa, ya venimos, dale. Pausa, ya venimos, dale.